Bienvenidos a Cocinando Sano gracias a US Meat, Export Federation y US Pork. Soy doctora Cindy Orellana y como médico en la nutrición, el día de hoy hablaremos de cómo tener un ceviche delicioso al olivo con nuestra proteína estrella para dar un aporte de proteína necesario con carne de cerdo americana y que mejor que hablar del aporte en un ceviche que podemos comerlo en cualquier entretiempo y mejorar nuestro aporte de proteínas y de vitaminas sobre todo magnesio, selenio, zinc y las del complejo B12. Así que pueden disfrutar de un ceviche delicioso a base de olivo. ¿Qué esperas para poder disfrutar de esta proteína estrella? Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!